Yo soy Susana Distancia, y he venido a METEPEC a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén Susana Distancia. ¡Juntos lo podremos lograr! Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia. ¡Hasta la próxima!